Jorge, ¿cómo andamos con el ánimo? No, lo mejor, lo mejor, extraordinario. Con puras ganas de irnos ya. Sí, ¿todo listo? Sí, todo listo. Aperamos la camioneta. Vehículo preparado. ¿Eh? Vehículo preparado. Vehículo preparado. El bombo. Con todas las ganas de ir a ganar allá a Brasil. Nos vamos a traer la copa. Bueno, hermano. Sí, nada más, y era puro pasarla bien. Con mi papá, mi hijo, mi amigo Claudio, el calule que anda por ahí dando vueltas. ¿Qué mejor? Las dos generaciones, mi papá, el hijo y el nieto. ¿Qué mejor? O sea, completo. Sí, con todas las ganas. Y tienen cara de pasarla mal. No, vamos a ir con pena. Vamos a ir con pena. Con pena, sufrío. Darle gracias a mi señora que me va a dejarme ir. Ya, pues eso es bueno. ¿Cómo se llama la señora? Romina. Ya. Mamita, si vuelvo, recibanme. Si no vuelvo, écheme de menos nomás.